El envío de la división de 61 kilogramos. 50 kilogramos en la barra y el llamado a Plataforma es para Lenina Zamués de Imbabura. Plataforma dispone de un minuto. Prevenido, Mateo Tubón. Levantamiento válido, 50 kilogramos para Mateo Tubón de Tunguragua. Lista la barra, dispone de un minuto. Levantamiento válido, 50 kilogramos para Daniel Mera de Zamora. Lista la barra, a Plataforma, dispone de un minuto. Lista la barra. Levantamiento válido, 50 kilogramos para el día de hoy. Lista la barra, dispone de un minuto. levantamiento válido cincuenta y un kilogramos a la barra, cincuenta y un cincuenta y un kilogramos en la barra que será para el segundo intento de Mateo Tubón de Tunguragua dispone de un minuto prevenido Daniel Mera de Zamora solicita más pesos cincuenta y un kilogramos para Daniel Mera de Zamora dispone de un minuto solicita más pesos cincuenta y cinco kilogramos a la barra auxiliares cincuenta y cinco prevenido Gadiel Palacios de Inbabura cincuenta y cinco kilogramos para José Arcos de Pastaza de Zarabarra dispone de un minuto cincuenta y cinco prevenido Levantamiento nulo, 55 kilogramos para Daniel Mera de Zamora. Liza la barra dispone de un minuto, prevenido Mateo Tubón de Tunguragua, prevenido. Levantamiento válido a plataforma Mateo Tubón de Tunguragua. Lista la barra dispone de un minuto, prevenido Lenin Nazamués de Inbabura. Lista la barra dispone de un minuto, prevenido Mateo Tubón de Tunguragua, prevenido Daniel Mera de Zamora. Lista la barra dispone de un minuto, prevenido Mateo Tubón de Tunguragua. Levantamiento válido, 57 kilogramos a la barra, 57. Lista la barra, a plataforma José Arcos de Pastaza, prevenido Daniel Mera de Zamora, prevenido. Lista la barra, a pratic, prevenido Daniel Mera de Zamora. levantamiento válido, 57 kilogramos para Daniel Mera de Zamora debe estar prevenido José Arcos de Pastaza levantamiento nulo 57 kilogramos 58, 58 kilogramos a la barra auxiliares 58 kilogramos prevenido José Arcos lista la barra a plataforma José Arcos de Pastaza, dispone de un minuto prevenido Lenin Nazamués solicita más peso en consecuencia plataforma Lenin Nazamués de Imbabura 59 kilogramos a la barra auxiliares 59 lista la barra a plataforma Lenin Nazamués de Imbabura 60 kilogramos 60 kilogramos a la barra auxiliares 60 kilogramos prevenido Gadiel Palacios Gadiel Palacios de Imbabura listo los 60 kilogramos a la barra auxiliares a la barra auxiliares a la barra auxiliares de Imbabura solicita más peso a la barra auxiliares a la barra auxiliares preparada 10 kilogramos en consecuencia a la barra auxiliares e la barra auxiliares la barra auxiliares ¡Suscríbete al canal! Un minuto. Prevenido José Arcos de Pastaza. ¡Suscríbete al canal! Solicita más peso, 63 kilogramos a la barra auxiliares, 63. Listo los 63 kilogramos, a plataforma Gadiel Palacios de Inbabura, dispone de un minuto, prevenido José Arcos de Pastaza, prevenido. Listo los 63 kilogramos, a plataforma Gadiel Palacios de Inbabura, dispone de un minuto, prevenido José Arcos de Pastaza, prevenido José Arcos de Pastaza, prevenido José Arcos de Pastaza. Los 63 kilogramos se mantienen en la barra para el tercer intento de José Arcos de Pastaza, a plataforma, dispone de un minuto, 64, 64 kilogramos a la barra auxiliares, 64. Listo los 64 kilogramos y llamamos de su segundo intento al deportista Gadiel Palacios de Inbabura, a plataforma, dispone de un minuto. Está prevenido José Arcos de Pastaza, prevenido. Treinta segundos. 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 64 kilogramos y llamamos en su tercer intento al deportista José Arcos de Pastaza a Plataforma. Dispone de un minuto, prevenido Gadiel Palacios. Levantamiento nulo, 65 kilogramos a la barra, auxiliares, 65. Listo, los 65 kilogramos y llamamos a su segundo intento al deportista Gadiel Palacios de Inbabura. A Plataforma dispone de un minuto, prevenido Edison Loor de Maraví, prevenido. Levantamiento válido, 66 kilogramos a la barra, auxiliares, 66. Un kilogramos más a la barra, que será para el mismo deportista, los 66 kilogramos. Lista la barra, dispone de dos minutos. Solicita más pesos, 70 kilogramos a la barra, auxiliares, 70 kilogramos. Prevenido Edison Loor de Maraví, prevenido. Listo, los 70 kilogramos y llamamos a su primer intento al deportista Edison Loor de Maraví. A Plataforma dispone de un minuto, prevenido Gadiel Palacios de Inbabura, prevenido. Solicita más peso a Plataforma, llamamos a su tercer intento al deportista Gadiel Palacios de Inbabura. A Plataforma dispone de un minuto, prevenido Víctor Loza de los Ríos, prevenido. Levantamiento válido. setenta y tres kilogramos a la barra setenta y tres listo los setenta y tres kilogramos y llamamos a su primer intento a Víctor Loza de los Ríos a plataforma dispone de un minuto prevenido Edison Lord de Manaví prevenido solicita más peso setenta y cuatro kilogramos a la barra setenta y cuatro lista la barra setenta y cuatro kilogramos que será para el primer intento de Edison Lord de Manaví a plataforma dispone de un minuto prevenido Víctor Loza treinta segundos solicita más peso setenta y cinco kilogramos a la barra auxiliares setenta y listo los setenta y cinco kilogramos y llamamos a su primer intento al deportista Víctor Loza de los Ríos a plataforma dispone de un minuto prevenido Justin González levantamiento válido setenta y cinco kilogramos y levantamiento válido setenta y cinco kilogramos y cinco kilogramos para el primer intento de Justin González de los Ríos lista la barra plataforma dispone de un minuto prevenido Edison Lord de Manaví solicita más peso setenta y seis kilogramos de la barra auxiliares setenta y seis listo los setenta y seis kilogramos a plataforma primer intento Edison Lord de Manaví a plataforma dispone de un minuto prevenido Víctor Loza prevenido y 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 levantamiento válido setenta y seis kilogramos se mantiene en la barra que será para el primer intento de Víctor Loza de los Ríos lista la barra dispone de un minuto prevenido Edison Lord de Manaví prevenido y solicita más peso setenta y siete kilogramos a la barra setenta y siete listo listo la barra y el llamado a plataforma será para su segundo intento a Edison Lord de Manaví a plataforma dispone de un minuto prevenido Justin González solicita más peso setenta y ocho kilogramos a la barra setenta y ocho listo la barra llamamos a su primer intento al deportista Justin González de los Ríos a la barra setenta y ocho listo la barra y 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 setenta y ocho kilogramos, para el primer intento de Joseph Franco de Guayas, lista la barra, dispone de un minuto, solicita más peso, en consecuencia, plataforma Víctor Loza de los Ríos, a plataforma, dispone de un minuto, prevenido, Justin González, solicita más peso, setenta y ocho kilogramos, para Víctor Loza de los Ríos, solicita más peso, setenta y nueve kilogramos, a la barra auxiliares, setenta y nueve. Lista la barra, continúa el tiempo, del deportista Víctor Loza de los Ríos, en su segundo intento, con setenta y nueve kilogramos. Prevenido, Justin González. Levantamiento, levantamiento, válido. Ochenta kilogramos, a la barra auxiliares, ochenta kilogramos, a la barra. Prevenido, Joseph Franco. Lista la barra, llamamos a su primer intento, al deportista Joseph Franco de Guayas, a plataforma, dispone de un minuto. Debe estar prevenido, Edison Lord, solicita más peso, en consecuencia, a plataforma, a su segundo intento, al deportista Edison Lord de Manaví. A plataforma, dispone de un minuto, prevenido, Justin González de los Ríos. ¡Gracias! 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 Levantamiento, válido. mantenemos los 80 kilogramos en la barra y llamamos a su segundo intento al deportista Justin González detenemos un momentito la competencia hasta realizar la limpieza lista la barra y el llamado a Plataforma es para su tercer intento a Víctor Loza de los Ríos a Plataforma dispone de un minuto prevenido Edison Lord 81 kilogramos a la barra auxiliares 81 listos los 81 kilogramos continúa el tiempo del deportista Víctor Loza de los Ríos en su tercer intento con 81 kilogramos listos 9 Korin levantamiento válido 82 kilogramos 81 kilogramos a la barra 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 81 kilogramos en la barra y llamamos a plataforma Edison Looro de Manaví, a plataforma, dispone de un minuto. 82 kilogramos a la barra, auxiliares, 82. 82. 82 kilogramos en la barra para el primer intento de Josef Franco de Guayas. ¡No los gramos! ¡No los gramos! ¡Vuelva bien! ¡No los gramos! ¡No los gramos! ¡Levantamiento válido! mantenemos los ochenta y dos kilogramos y llamamos en su segundo intento al deportista Justin González de los Ríos lista la barra dispone de un minuto prevenido Edison Lord de Manaví levantamiento válido ochenta y dos kilogramos se mantienen en la barra que será para el tercer intento de Edison Lord de Manaví lista la barra a plataforma dispone de un minuto solicita más peso ochenta y tres kilogramos a la barra auxiliares listos los ochenta y tres kilogramos y llamamos para su segundo intento al deportista Josef Franco de Guayas a plataforma dispone de un minuto solicita más peso ochenta y tres kilogramos para Edison Lord de Manaví en su tercer y último intento a plataforma dispone de un minuto prevenido Justin González de los ríos levantamiento nulo ochenta y tres kilogramos se mantienen en la barra que serán para el tercer y último intento del deportista Justin González de los ríos a plataforma dispone de un minuto prevenido Oscar Cují de Pichincha prevenido solicita más peso ochenta y cinco kilogramos a la barra auxiliares ochenta y cinco listo los ochenta y cinco kilogramos y llamamos a su primer intento al deportista solicita más peso ochenta y cinco kilogramos en consecuencia para el segundo intento de Josef Franco de Guayas a plataforma dispone de un minuto prevenido Justin González a la barra auxiliares 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 levantamiento válido del deportista de Guayas, ochenta y cinco kilogramos, se mantienen en la barra que será para el tercer intento de Justin González de Los Ríos lista la barra, dispone de un minuto solicita más peso, ochenta y seis kilogramos a la barra, auxiliares ochenta y seis listo, los ochenta y seis kilogramos a plataforma Justin González de Los Ríos, tercer intento modalidad de envío levantamiento 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 nulo, mantenemos los 86 kilogramos que serán para el tercer y último intento del deportista Joseph Franco de Guayas, lista la barra, dispone de un minuto prevenido Oscar Cují de Pichincha prevenido 30 segundos Párenme que dice que sí logró cambiar Tiempo concluido, decisión, árbitros levantamiento nulo, 88 kilogramos a la barra listo los 88 kilogramos y llamamos a plataforma en su primer intento a Oscar Cují de Pichincha prevenido Anthony Ayovic ¡Vamos! 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 Levantamiento válido 89 kilogramos a la barra auxiliares, 89 y nueve, ochenta y nueve kilogramos que serán para el mismo deportista Oscar Cugy de Pichincha, quien dispone de dos minutos. Solicita más peso, noventa, noventa kilogramos a lavar. Prevenido Anthony Ayobin de Napo. Listo, los noventa kilogramos y llamamos a su primer intento al deportista Anthony Ayobin de Napo, a plataforma. Solicita más peso, noventa y dos kilogramos a lavar auxiliares, noventa y dos. Deportistas damas de la división cincuenta y nueve kilogramos de peso corporal, pasar a la sala de calentamiento para su presentación. Deportistas damas de esta última tanda de competencia, pasar a la sala de calentamiento. Noventa y dos kilogramos para el primer intento de Anthony Ayobin de Napo, a plataforma. Dispone de un minuto. Prevenido Oscar Cují de Pichincha. Prevenido. Levantamiento válido del deportista de Napo, Anthony Ayobin. Noventa y tres, noventa y tres kilogramos a la barra, noventa y tres. Listo, los noventa y tres kilogramos que serán para el segundo intento de Oscar Cují de Pichincha, plataforma. Dispone de un minuto. Cují de Pichincha, navegando. Cují de Pichincha. NBA contratia. NBA contratia. NBA contratia. NBA pat pandemic state and b 나와ل 오늘 de todos lados los levantamiento válido del deportista Oscar Cugy de Pichincha uno más, un kilogramo más auxiliares noventa y cuatro kilogramos a la barra noventa y cuatro kilogramos que serán para el mismo deportista Oscar Cugy de Pichincha lista la barra, dispone de dos minutos solicita más peso, noventa y cinco kilogramos a la barra, noventa y cinco noventa y siete, nueva voz, noventa y siete kilogramos a la barra auxiliares, noventa y siete listo los noventa y siete kilogramos y hacemos el llamado para su segundo intento al deportista Anthony Ayobí de Napo a plataforma, dispone de un minuto prevenido Oscar Cugy de Pichincha ¡Gracias! 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 levantamiento válido del deportista levantamiento válido del deportista Tenapo, 97, 97 kilogramos que serán para el tercer y último intento del deportista Oscar Cugli de Pichincha. Lista la barra, dispone de un minuto. 98, 98 kilogramos a la barra auxiliares. Listo, los 98 kilogramos. Continúa el tiempo del deportista Oscar Cugli de Pichincha. ¡Listos! 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 pero nos falta un intento del deportista de Napo, 99 kilogramos a la barra auxiliares, 99 listo los 99 kilogramos y llamamos para su tercer y último intento al deportista Anthony Ayobi de Napo lista la barra, dispone de un minuto ¡Gracias! 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 Levantamiento válido del deportista Anthony Ayobin de Napo. De inmediato, de inmediato procedemos con la presentación de esta última tanda de competencia. Las atletas que competirán en la división de hasta 59 kilogramos de peso corporal. Con el número uno, Yuleici Medina de Lorón. Con el número dos, María Criollo de Pichincha. Con el número tres, Renata Coello de Guayas. Con el número cuatro, Maritza Yuccha de Tunguragua. Con el número cinco, Yamina Sánchez de Los Ríos. Con el número seis, Areli Baque de Santa Elena. Con el número siete, Arelis Cañar de Zamora. Con el número ocho, Ariana Granizo de Pastaza. Con el número nueve, Anaí Abarca de Loja. Y con el número diez, Yudid Ojeda de Pichincha. Para deportistas, por favor, pasamos a la sala de calentamiento. Disponen de diez minutos. Para la división de hasta 61 kilogramos de peso corporal. Por favor, solicitamos a los deportistas, Víctor Loza de Los Ríos, Oscar Cují de Pichincha, Anthony Ayobí de Napo, Josef Franco de Guayas. Ingeniero Fabricio Sedeño. Al licenciado Juan Ramos y al ingeniero José Alarcón. Nos acompañen para la premiación, por favor. Gracias. 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 Ceremonia de premiación a la división de 61 kilogramos de peso corporal, varones. Nos acompañan para la premiación el licenciado Juan Ramos, tesorero de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas. Nos acompaña también el ingeniero Fabricio Sedeño, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas. Y el ingeniero José Alarcón, secretario de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas. Premiación al arranque. Por favor, nos acompaña el licenciado Juan Ramos. En tercer lugar, premiamos con una medalla de bronce al deportista Víctor Loza de los Ríos. En segundo lugar, premiamos con una medalla de plata al deportista Oscar Cují de Pichincha. Y en primer lugar, premiamos con una medalla de oro al deportista Anthony Ayobí de Napo. ¡Gracias! Se toman de las manos atletas, las levantan en señal de victoria. Se bajan del podio momentáneamente. Premiación al envión. Nos acompaña por favor el ingeniero Fabricio Sedeño. En tercer lugar, premiamos con una medalla de bronce al deportista Josef Franco de Guayas. ¡Gracias! En segundo lugar, premiamos con una medalla de plata al deportista Oscar Cují de Pichincha. Y en primer lugar, premiamos con una medalla de oro al deportista Anthony Ayobí de Napo. ¡Gracias! 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 Se toman de las manos atletas, por favor. Por favor, las levantan en señal de victoria. Muchas gracias. Se bajan del podio momentáneamente. Premiación al total olímpico. Nos acompaña por favor el ingeniero José Alarcón. En tercer lugar, premiamos con una medalla de bronce al deportista Josef Franco de Guayas. ¡Gracias! 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 En segundo lugar, premiamos con una medalla de plata al deportista Oscar Cují de Pichincha. Y en primer lugar, y campeón de la división, premiamos con una medalla de oro al deportista Anthony Ayobí de Napo. ¡Gracias! Atletas, se toman de las manos, por favor. Las levantan en señal de victoria para la foto respectiva. Muchas gracias, autoridades. Muchas gracias, distinguidos delegados que nos han acompañado para esta premiación. Nos restan seis minutos, seis minutos para dar inicio con la última tanda de competencia.